¡Aquí me hace de nuevo! Estamos otra vez en Batman, The Enemy Within The Telltale Series. Volvemos a encontrarnos en el episodio 3, Máscara Fracturada, que la verdad es que no acabo de entender muy bien qué es lo que ocurre durante este episodio, pero ocurren muchísimas cosas, o bueno, eso ya veréis, pero la verdad es que creo que es un puente muy, muy bueno para lo que puede ocurrir a lo largo del resto de este juego, o incluso lo que puede llegar a ocurrir en una próxima entrega, y hablamos de un Batman 3, por decirlo de alguna forma. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Este episodio es eterno, ¿eh? ¿De verdad? ¿Al? ¿Habéis ubicado el Blacksite? Creo que sí. ¿Cuándo estás en el oficio, hice un análisis básico en el Bode Spa? Excelente, ¿qué es el objetivo? De acuerdo a las revistas, parece que es un negocio completamente funcionando, no solo un front. No puedo decir de la entrada de la entrada de la oficina. Los hombres son muy popular, muy popular, muy popular, high-end massages, y tienen un activo social media feed. Es un 24-hazón de negocio, Bruce. Hay clientes que van en y en todos los momentos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, si, voy a seguir con water. Imaging in your lenses. I'm signing off while you speak with director Waller. Be careful. Thanks, Al. Waller. On the line, Bruce. I'm here. I'll let you know if I find anything interesting. Caution is key, Bruce. This situation is a spark away from a wildfire. I'll keep that in mind. Bueno, que me brillen los ojillos. Venga, a ver. Puerta de acceso. A lo mejor hay algo más que mirar por aquí. Eh... ¿Cómo? ¿Cómo hago yo esto? ¡Eh! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué me dices? Vaya cosa guapa, ¿no? Huellas de la mano. Aquí hay alguien recibiendo un masaje. ¿Y esto? ¿Esto dónde va? ¿Esto es un ascensor o algo? Sí, creo que sí, ¿eh? Efectivamente. Bueno, bueno, bueno. ¡Qué dramática! Vale. A ver qué más hay por aquí. Vamos a cambiar a frío de vez en cuando. Ah, no. Esto es eléctrico. De frío, temperatura, calor y demás. Y esto es solo para mirar. Vale, pues vamos a mirar esto. Vale. Algo más por aquí. Lo eléctrico me preocupa un poco, ¿no? Pero vamos a ver esto qué es. Recepcionista. Vale. Y ahora la parte eléctrica. Tenemos aquí al fondo algo. Bueno, y algo más que mirar por aquí, porque aquí un montonazo como de tuberías y tal, que van de un sitio a otro, ¿no? Pero no sé yo si podemos desactivarlo de alguna forma desde afuera. O sea, por aquí también hay un panel de electricidad. O sea, mira, aquí hay algo también. Pero esto supongo que será para acceder aquí. Y esto lleva... Nah, parece ser que no. Pues nada, vamos a intentar entrar por aquí y ya está. En teoría lo de la electricidad está entrando aquí a la derecha, al fondo, ¿no? Venga, sí, más o menos. Vamos a ojear por aquí. ¿Quién me sigue? ¿Es Bane? Waller, I need to go. Now, why would a billionaire be skulking around in a filthy alley? Carefully inspecting every detail. Almost. As if performing reconnaissance. I could ask you the same. Oh, I'm not skulking. I have a very deliberate purpose. My Bane, have you been spying on me? Spying? No. I've only been keeping an eye on you. I heard the GCPD paid you a visit at your office, so I swung by to see if you might be in need of some aid. Innocent as that. Then, something about the look on your face as you left. So, determined. Yes, I had a sense you would lead me to something interesting. Project Lotus. This is the secret you and Harley had. This is Harley's secret to get, not mine. Secret. A fourth grader could piece this together. Project Lotus is what we're after. And this is it. Finding you in this duplicitous position while we have a more problem. Well, it does not look good for you, my friend. When you wake up, you can tell Harley that you let me right into your conspiracy. Wake up. Hostias. Oye, he de recordar que en el capítulo anterior le puse la cura en el cinturón. Oh, I pity what you're about to face, Wayne. You had so much going for you, Bruce. But trying to hide your discovery from me... Well... Harley wanted to spearhead the hunt for the mole. This will be her chance. So, be thoughtful with your words in there. They could be your last. Oh. Hombre, la verdad es que estoy un poco cagado, pero bueno. What is it now, Bane? The rat has been uncovered. Wayne was right under your nose. Attract Wayne to the location of the black site. And if he hadn't... Sent Wayne to scout it, so lower your damn voice. It was the final piece of the puzzle, and now we got it. Go get your boys ready. We move on the site ASAP. And don't worry your pretty little head about our rat problem. I got it covered. And Bane! Tell Freeze to get one of them popsicle makers ready! I'm not going anywhere. Hey, madre mía. Hey, madre mía. Thanks for backing me up. Don't mention it. Can't have him stepping on my turf, you know? I said I'd find the rats. And I will. Y me acabo de dar cuenta de que no está en español. Bueno, ahora sí. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No. No, no. Por lo que me habías dicho. ¡Vamos! ¡Vamos adelante, Bruce! ¡Es lo que hemos hablado! Por favor... Fue yo, Harley. Yo lo tomé. Estas empezando a caer bajo mi piel. Muy malo. Creo que tengo que mal a Tiffany. Y tú, por supuesto. Sabía que tenías en ti, John. Vamos a hacer cosas terrible juntos. Como... enviar a este a la gran caja de ice en el cielo. Creo que no acaba de ser la mejor opción. Esto de haber dicho que soy yo. Pero a Catwoman no la voy a volver a vender. Bueno, Bruce. Ha sido divertido. Bane, enviáselo dentro. Puedes dejar los gatos. ¡Bruce! ¡Bruce! Está en problemas profundos. ¡Harley, seas razonable! ¿Por qué voy a empezar ahora? No. Puedo ayudar. ¡Me necesitas! ¡Sí! Una vez que seas un ice cube, te puedo usar para mantener la vodka calda. ¿Verdad? ¡Harley! ¡As genial como esto es, como una punición! No Bruce. Creo que voy a acabar poniendo a John en una situación... ...en la que va a acabar admitiendo que ha sido él. O algo por el estilo. O lo mismo no, ¿sabes? Pero creo que me va a vender y ya está. Quizás lo podemos dejar. Vivir, al menos. No. ¡Sos seguros de enviar a Tiffany un postcard de Antártica! ¿Con qué esas tenemos, eh? Como no venga Amanda Waller o algo... Estoy jodido. No creo. ¿En serio? O sea, ¿en serio? ¿Te puedes creer? O sea... Venga ya. Tú y un 77,7% de los jugadores dejaron a Selena sintiéndose horrorizada. No, desde luego. Me han dejado una situación que no veas. Vale, ¿qué más? Tú y un 73,1% de los jugadores dejaron a Waller sintiéndose furiosa. Bueno, a ver. A ver, es que esta siempre está enfadada, ¿sabes? Tú y un 87,2% de los jugadores dejaron a Tiffany sintiéndose aliada con Batman. Que también es cierto. Tú y un 73,1% de los jugadores dejaron a Harley sintiéndose engañada. Que sí, que la ha engañado. O sea... Y tú y un 73,1% de los jugadores dejaron a John sintiéndose culpable. O sea que realmente hemos seguido más o menos la... La senda correcta, ¿no? Del capítulo, por decirlo así. Y tú y un 90,3% de los jugadores dejaron a Gordon sintiéndose arrepentido. Hombre, también es que... Se ha colado un poco, ¿sabes? Vale, esto... Le echéis un vistazo a vosotros si queréis pausar la partida y tal. Vale. Fueron encerrados en una de las salas criogénicas del señor Frisk para morir. No puedo morir. O sea, yo no puedo morir. Obviamente. Así que ya veremos a ver qué pasa en el próximo capítulo. Que es la duda que tengo yo ahora, ¿no? Pues nada, chicos y chicas. Esto ha sido todo por el episodio 3. Máscara fracturada. Así que espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dámelo saber. Y nos vemos en el episodio 4 llamado... Villanos de Bodevil. La verdad es que no tengo ni idea de qué quiere decir eso. Pero la verdad es que la historia se está poniendo muy, muy tensa. O sea, de verdad. Estamos por la mitad ya. Aunque solo quedan dos capítulos. Un poquillo más de la mitad, de hecho. Pero, la verdad. No tengo ni idea de cómo va a salir esto. Así que, bueno. Un saludo y ¡Adiós!